Buenos días, soy Juan Carlos. A ver, para hacer el videíto, yo estoy en una avenida. Allá al fondo está César Express. No se llega a ver de acá, pero es César Express. Mi mayor competición es una avenida a la media de los cedros. Es comercial vecindario de zonificación, es lo que estaba buscando. Ya me dieron licencia la semana pasada. Y básicamente son casas residenciales, digamos en un 60%. Edificios multifamiliares, poco. Pero sí, de tres pisos como máximo. Esa es la casa que, ¿cómo se llama?, me han alquilado. La tienda, ¿no? Arriba de mi letrero que, bueno, me lo trajeron así y luego lo instalaron así. No lo voy a sacar todavía porque, ¿cómo se llama?, 2.500 soles la licencia. Entonces no voy a poder ahorita con esa licencia. Sí, más adelante, el fin de semana, voy a cambiar el plástico para poner todo blanco y se vea, aunque sea. Pero básicamente es eso, ¿no? Acá, en esta parte del muro, voy a pegar un mural más tardecito, un banner que tengo 3x2. De acá se lo paso una fotito cuando yo lo instale, porque está feito cuando lo instale. Entonces, básicamente, esta es la bandería. Se llama Yimpu, limpio en Quechua. Lo tengo abierto, toda esta avenida, señores, Juan Carlos, todos tienen rejas, todos atienden afuera. Yo soy el único que tiene con la puerta abierta. Y paro mirando siempre, obviamente, ¿no? Tengo mis ofertas en este, ¿cómo se llama?, así, en A3, ¿no? Acá, en provincias, sí, muy interesante para, con mis clientes, leerlos siempre cuando vemos las prendas. Tengo un servicio flat, un pago flat, individual y mensual de 120 y 60 soles. 6 kilos y medio entra acá y acá hay 13 kilos. Y eso ya cuando esté por allá le explico cómo es. Mis ofertas, 15% jueves, viernes 20, sábado 2 soles 90 el kilo. Tengo una cámara de seguridad con audio. Igual acá mi lista de precios a la vista. Siempre les digo a mis clientes, tómenle fotos si usted lo desea, ¿no? El folletito este. Trabajo con boleto a mano. Un mueble blanco. Igual acá también lo mismo, cintor. Acá me mandé a hacer esto para colgar los sacos, todo cuando entrego. Mi libro de reclamaciones también, tengo libro de reclamaciones. Mi esto. Tengo visa, pero el vende más. No es directamente con visa, es el vende más. Que se aplica. Acá tengo mi balanza y demás cositas que uso, ¿no? Acá hasta las bolsitas todavía no vendo. El famoso servicio flat, ¿no? A mi salida, ¿no? Y hay estos plásticos, pues, a manera de hawaiana, ¿no? Para que no tenga una puerta, para que no pase la tierra. Igual acá también tengo otras hawaianas. Por acá, las limitantes, ¿no? Es el único desagüe que tengo en la lavandería. Entonces, por acá corro todo lo que es desagüe. Igual la hawaiana acá. ¿Cuál es mi concepto? Por acá entra lo sucio y por acá sale lo limpio. Yo no mezclo. Como yo trabajé en una clínica, tengo el concepto de norma de bioseguridad. Y es lo que vendo con mis clientes, ¿no? Igual acá adentro. Entonces, a este lado tengo una herencia. Me bautizaron con una alfombra. Entonces, se la llevan. Acá con esto saco la ropa cuando me pesa mucho. Cuando tengo varias piezas, saco con esto la ropa. Y ahí la pongo para allá para que lo vea el cliente, uno por uno. Tengo ahorita lavado esto. Este, que ya quiero que... Caramba, quiero explicarle para que me ayude, ¿no? Porque son de cuatro o cinco días. Un momo, pero terrible. Este es para devolver. Todo este en aquel, señor Juan, es para todo lo que es recepción de ropa sucia. Acá con estas bolsitas también me traen ropa, lo pongo acá. Acá, todo bien selladito. Y acá es la salida. Claro, hay un cruce, ¿no? Hay un cruce, pero todavía no... Por espacio hay un cruce, pero al menos lo trato de practicarlo. Que es bioseguridad, ¿no? Entonces, esos son los bolsos. Acá tengo otra cámara adentro. También ayuda bastante esa cámara que tengo acá. Monitor para ver afuera. Tengo... Acá tengo deledones que voy a tener que lavar hoy día. Tengo una lavadora Samsung doméstica de 11 kilos, ¿no? LG, perdón, doméstica de 12 kilos. Mi pozo a tierra también ahí. Conexión de... Conexión de agua. También conexión de agua y desagüe. Y acá tengo una... Ah, lo que voy... Esto voy a ponerla con ratito. Ya, me he traído justo hoy día. Me he traído... En mi casa tengo una carche que arroja vapor. ¿No? Me la he traído acá para empezar a trabajar con esto, ¿no? Para que usted me... Me enseñe cómo es con el vapor. Porque todo el mundo me dice que el vapor afloja la... 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 La suciedad. Y acá también tengo esta que está acá. Tengo la Hushbet. Hushbet, Hushbet. ¿No? De Novotec. 11... 10 kilos. Pero efectivo 8. Me ayuda un montón, señor. Este... Un montón me ayuda. Tengo productos Dexpert. Como usted verá acá. De 20 litros. ¿No? Y otros de 8 litros que ya por mi economía ya no puedo comprarme de 20. ¿No? Tengo acá... Este... Mis covillas. Este... Esto era un restaurante antes. Esto no lo he quitado. Y acá desmancho y todo. ¿No? Mi foquito. ¿No? Que está cerca de esto. Y acá está un montón. Todo lo que es Dexpert. Acá está arriba. Lo mismo que está acá abajo. Usted ha visto que está abajo acá arriba. Salvo algunos desmanchadores Dexpert. Que sí son, ¿no? Este... Importados. Según lo que ellos dicen. ¿No? Mi binare para desmanchar mis cestos. Este es mío. De mi casa. Para mí nomás. No para mi cliente. Que es detergente en polvo. ¿No? Para allá. Mis cintas. ¿Me compré cinta al agua? Para las puras las compré. Pues es para seco. Quería marcar ropa para combinar ropa. Pero no, no. Y mis guías. ¿No? Acá tengo otro. Anakel. Así de fierro. De drenones que he lavado. Este... Vacío abajo. Y mi pistola con... Con plastiquito para poner las prendas. En vez de usar la cinta al agua. Voy a usar esta pistola. Me olvidé. Mi bidón de agua como se. Plancha de burro. Esa es una plancha hostia. La más cara en el mercado. Cuando dije... Subí la vaporeta. ¿Para qué tanta cosa? ¿No? Me compré la más cara. ¿Y para qué? Me sirve un montón esa planchita. Mis bolsas arriba. De todo...